Música En el marco de las actividades para conmemorar el 40º aniversario del golpe militar, se realizó el jueves 14 de abril en la Universidad Nacional Arturo Jabreche, la charla Economía, Responsabilidad Civil y Dictadura. En la ocasión se presentaron los libros La dictadura del capital financiero y Responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad, dos investigaciones que dan cuenta del rol protagónico de los grupos económicos concentrados durante la dictadura. Del panel participaron el rector de la UNAC, licenciado Ernesto Villanueva, el periodista económico Raúl de la Torre, la investigadora de Flaxo y Conicet, Victoria Basualdo y los docentes de la UNAC, Alejandra Esponda y Walter Bosicio. Que entendemos todos que la dictadura fue un proceso fundacional de un nuevo modelo de país y no entendemos que ese modelo fue impulsado por grupos económicos concentrados que lo hicieron en un modelo a su necesidad y ese modelo en muchos sentidos prevaleció y sigue existiendo. Nos estamos perdiendo una parte importante para analizar este presente que tenemos hoy y el reparto, la distribución de poderes. Esos grupos concentrados que se formaron o se fortalecieron durante la dictadura son los mismos que después fueron condicionando los distintos procesos democráticos. Yo la verdad que agradezco que haya estudiosos, académicos que estén hoy trabajando sobre estos temas porque me parece que están cubriendo un bache que nos había quedado que es fundamental. No solo con juzgar a las juntas militares se resolvía este problema. Faltaba esto y me parece que hay que darle la bienvenida a esto y darle la difusión que se merece. Lo que nosotros analizamos específicamente es en el marco de estos estudios sobre poder económico y dictadura, focalizarnos en las formas en las cuales distintas figuras empresarias se vincularon en la represión a los trabajadores. Estamos hablando de cuestiones muy específicas, no de vínculos o relaciones sociales sino de provisión de listas, de provisión de recursos materiales, vehículos para la detención de trabajadores, de la existencia de centros de detención en los propios establecimientos fabriles, de la presencia de figuras empresariares en la detención y en la tortura de los trabajadores, de un proceso de militarización de las fábricas que incluyó distintas formas de disciplinamiento que muchas veces terminaron en la tortura, secuestro y muerte de los propios trabajadores. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Instituto de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. ¡Gracias!